Hola a todos y bienvenidos a Comic Story. En este video les relataré brevemente la historia de Natalia Castle, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Natalia es originaria de Rusia, aunque se revela muy poco de sus antecedentes. Aparentemente, en algún momento del pasado ella era miembro de las fuerzas especiales rusas o había recibido algún entrenamiento en espionaje. Fue creada para ser una de las miembros originales del equipo de Danger Girl y apareció en Danger Girl número 0 en 1997. Como las miembros de Danger Girl son parcialmente parodias de Bond Girls, es posible que su apariencia se haya inspirado parcialmente en alguno de los personajes rusos de la serie y potencialmente el personaje Tatiana Romanova de From Russia With Love. Inicialmente aparece como una heroína, pero a medida que se desarrolla más en torno a su personaje, es fácil ver cómo sus acciones anteriores fueron todas una artimaña. La apariencia original del equipo de Danger Girl se centró principalmente en Abby Chase, y el resto del equipo parecía mucho más seguro y competente en comparación con su reciente recluta. En la historia original, Abby es reclutada para el equipo en parte porque encaja en el perfil y en parte porque el equipo necesita un experto en arqueología. El primer despliegue observado del equipo es salvar a Abby, ya que está en peligro en Costa Rica después de chocar con un ladrón de artefactos. El equipo puede salvar a Abby en el último momento, con Sidney pilotando el helicóptero y su compañera Natalia en la escalera. Abby es llevada a bordo del Danger Jet, donde conoce a los miembros del equipo Natalia, Sidney, Silicon Valery y Deuce. Su próxima misión es estar en París, donde esperan interceptar a un comerciante arqueológico conocido como el Melocotón, ya que está repartiendo un escudo de algún valor para el equipo. Abby se infiltra mientras otros vigilan. Después de un doble cruce en un trato por parte de Peach, se produce un tiroteo seguido de una persecución en automóvil. Abby es capaz de perseguir a un helicóptero en su coche deportivo mejorado, mientras Sidney la sigue en un transporte de tropas. Abby lanza su auto al aire y logra tirar del pasador de una granada a uno de los soldados en el helicóptero antes de caer. Sidney la atrapa en la lona del transporte de tropas, y las dos se ven obligadas a dirigirse al siguiente punto de control. Desconocido para ellas, el amable anciano que las lleva es de hecho el agente secreto Zero. El equipo se traslada a Suiza, donde Peach tiene el escudo en una fiesta. Abby asiste a la fiesta en compañía de Shonny Barracuda, y puede recuperar el escudo antes de verse obligada a huir con Shonny. Escapan en una moto de nieve y logran sobrevivir a sus perseguidores, pero luego también deben superar una avalancha. Saltan de un acantilado y aterrizan en agua helada. Buscan refugio cerca y pronto son encontrados por Sidney, quien los atrapa casi en medio del beso. Una vez de regreso al yate Danger, Abby determina que el escudo forma parte de un trío de artefactos que cuando se unen, le dan al portador un poder masivo. Determinan que la organización criminal conocida como el Cuarto Rage y el movimiento resurgente de los nazis de la era de la Segunda Guerra Mundial, tiene la intención de recuperar los artefactos y lanzar una nueva guerra. No pueden obtener la segunda pieza, un yelmo, ya que son emboscados cuando van a la casa del coleccionista que está en posesión del artefacto. Sidney y Johnny son capturados y llevados a Hammer Island, donde ven los efectos de algunos experimentos médicos en superhumanos. Mientras tanto, Abby recupera la última pieza de los artefactos, una espada, del fondo del océano. Cuando regresa a la superficie, descubre que el equipo ha sido traicionado por Natalia, que ha estado trabajando para el Cuarto Rage. Natalia también ha robado el escudo. Abby y el agente secreto Zero se infiltran en la isla mientras Sidney y Johnny escapan. Mientras escapan, los dos comparten un beso ya que esperan una muerte inminente, pero finalmente son rescatados. Abby mata a Natalia y el equipo logra evitar el ascenso del Cuarto Rage y todos los miembros restantes escapan con éxito. En la serie llamada De Nuevo en la Oscuridad, se ve a los agentes Hammer tratando de resucitar a Natalia casi al final. Al igual que el resto de miembros del equipo de Danger Girl, Natalia no tiene superpoderes, pero se encuentra en excelente estado físico. Ella es una excelente combatiente cuerpo a cuerpo que depende de los cuchillos en la batalla. También es experta en pilotar varios tipos de vehículos. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!